Bienvenidos mis amigos Cool Latinoamérica, mi nombre es Grace Martínez, su técnico más dulce. Hola chicos, mi nombre es Brenda Mim y hoy me encuentro con mis amigos de Cool Latinoamérica para hacer un cambio de look. ¡Estoy muy emocionada! Pues quédate a ver qué sucede. Nuestro primer paso será un diagnóstico del cabello y vemos que ella presenta un crecimiento aproximado de 3 centímetros y medio, con puntas ya decoloradas. Seccionaremos en cuatro partes. Para este procedimiento utilizaremos un material que se llama algodón laminado, el cual debemos de recortar en tiras aproximadamente de un centímetro de grueso y 10 centímetros de largo. Realizaremos particiones de un centímetro aproximadamente, aplicando nuestro decolorante respetando un centímetro de crecimiento y colocando una tira entre partición y partición. Esto lo hacemos de abajo hacia arriba en cada una de nuestras secciones. Daremos un tiempo de pausa hasta observar que ya se está llegando al fondo deseado. Aplicar otra mezcla de decolorante, pero sobre el cuero cabelludo. Mezclaremos mitad de Fony Color rojo y mitad de Fony Color naranja. La primera parte será aproximadamente 3 centímetros de crecimiento. Para los largos utilizaremos Fony Color naranja. Daremos un tiempo de pausa de 30 minutos. Lavaremos con Color Mi Shampoo. Enjuagaremos con abundante agua. Recuerda que es importante aplicar Cure Mi Reconstructor System. Se retira exceso de agua y se seca 100%. Ahora sí amigos, veamos nuestro nuevo cambio de luz. Síguenos, danos like y comparte. Te esperamos pronto.